Este es un trabajo realizado por Alex ProStudio, producción y edición, Alexis Medina, Alex ProStudio, DEMO, 2010. Mi esposa, mi hija y yo, ahora vamos a hacer ese viaje que tanto hemos soñado. Nos vamos al Caribe, porque ahora la empresa donde trabajo ya tiene el seguro que tanto hemos soñado. Seguros San Luis, el seguro que tanto has deseado. Oye, invierno en Marité Modas. Marité Modas. El centro de vestir de las personas elegantes. Marité Modas, en pleno centro de la ciudad. La ciudad ya no sufre de monotonía. Escucha, escucha. La 949, la 949, 94.9 MHz. La estación de la familia. Si escuchas a Camila. Si escuchas a Camila. Antes que pasen las... Estás escuchando Romántica. La 949, el punto 7 FM. Donde solo suenan los hits. Alex ProStudio. Locución y edición. Alexis Medina. Alex ProStudio. Encarnación Paraguay. Llámenos al teléfono. 0985, 271, 777. DEMO. 2010.